Veníamos muy muy bien en la temporada 2011, tuvimos el fenómeno este natural que nos complicó un poco en el invierno, como fue el volcán y sus cenizas, pero a pesar de todo con la Copa América y otros eventos, se fueron recuperando números de arriba del exterior y también ya con el ordenamiento de los feriados, muchos argentinos se han movido por nuestro país, así que creo que vamos a terminar el año de cualquier manera y a pesar bien. Hoy es un día de profesionales aquí en la FIT y la cantidad de gente que ha venido, no solo los propios operadores y responsables de Argentina, sino también del exterior y de muchos países. Yo he estado con el director más importante del Corte Inglés, también con el director de CBS, la empresa más importante de Brasil, mañana firmamos un convenio con Brastoa, un conglomerado de operadores de Brasil, o sea, hay una presencia muy importante de operadores de todo el mundo. Demostrar una política de Estado es con hechos, el hecho de que este gobierno haya interpretado que el turismo es necesario desarrollarlo como un proyecto económico, no hay mejor resultado que nombrar a Meyer Ministro, ¿por qué? Porque es en definitiva el trabajo de una gestión coronada con un ministerio, no un ministerio para hacer la gestión, o sea, durante el 2003, 2004, 2005 y 2006 fueron unos muy difíciles que nosotros desde el sector privado encontramos en el lanzamiento de esta política con el doctor Néstor Kirchner una gran visión a futuro, que hoy no es más que los resultados de esa visión que continuó la gestión de Meyer en hoy lo que nosotros llamamos un verdadero compromiso con el sector.